Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Estamos en el micro de Aten Capital, buenos días compañeros y compañeras. Fede, la semana pasada tuvimos un importante plenario de delegados y delegadas. Sí, hubo un plenario muy importante donde las compañeras y compañeros expresaron y hablaron sobre reabrir la mesa salarial, porque el salario obviamente está muy por detrás de lo que fue esta devaluación de más del 20%. Y obviamente hablar sobre lo que tiene que ver con la reforma en medio. Eso estuvo muy presente en el plenario, las denuncias sobre la cantidad de CS, los compañeros que no cobraron también. Sí, hay muchas compañeras y compañeros que el gobierno junto con la dirección de Aten Provincial les prometió que no iban a quedar sin trabajo y tenemos muchos casos donde las compañeras y compañeros no han cobrado. Bien, y esta semana tenemos jornada pedagógica en toda la provincia y estamos haciendo un llamado a que los delegados, delegadas o incluso donde no haya delegados, tomen el espacio de la jornada, el espacio gremial. Sí, muy importante este jueves 12 de septiembre que cada una de las compañeras defiendan el espacio gremial. El jueves 21. El jueves 21 de septiembre que cada una de las compañeras y compañeras defiendan el espacio gremial, porque es un espacio donde tenemos que debatir situaciones que están atravesando la docencia, como el salario. Bueno, la reapertura de la mesa salarial y la reforma en medio. Bien, entonces recordamos que las jornadas fueron ganadas con la lucha, entonces siempre, siempre, en cada una de las jornadas que haya un buen debate deseamos para esta semana. Muchas gracias, Fede. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Aten Capital les canta a las 30, el repaso semanal de la jornada de nuestro sindicato. Tristaje de la jornada de nuestro sindicato, en cada una de las jornadas que bajen las jornadas de nuestro sindicato. Gracias.